Hola, nosotras somos Lisbeth y Lisette y hoy te enseñaremos a hacer un ramo de dulces fácil y económico. Para empezar, doblaremos una hoja de papel del color que tú quieras por la mitad. En la parte de abajo, en el centro, haremos marcas de 3 centímetros en ambos lados. Esto para saber hasta dónde doblar las esquinas. En la parte de arriba, haremos marcas de 2 centímetros de cada lado. Y con la ayuda de una regla, haremos el doblez de esta forma. Escoge los dulces que tú quieras e iremos colocando cinta detrás de ellas. Pegaremos en el centro unos dulces para poder hacer el cono. Juntaremos los lados de esta forma. En la parte de en medio, colocaremos cinta. Seguiremos rellenando con los dulces que quieras. Para el moño, necesitaremos un cuadrado de 10 por 10 centímetros. Doblaremos por la mitad. Desdoblaremos y volveremos a doblar por la mitad. Cortaremos uno de los triángulos. Haremos estos cortes como se muestra en el video. Colocaremos pegamento en el centro. Y pegamos una de las esquinas del mono. Puedes ayudarte en un lápiz para hacer presión. Y vamos repitiendo este paso con cada esquina del mono. Ocuparemos una tira de papel de 1 centímetro de ancho por 2.5 centímetros de largo. Y la pegaremos en el centro del moño. Pegaremos el moño en medio del ramo. Y listo, así queda nuestro ramo de dulces. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Y si haces algo de esto, etiquétanos.